¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Este es un creativo invento que enfría la comida con un gel. ¿Cómo es la historia? Pues el diseñador ruso Yurif Dimitriyev ha creado algo muy especial con el tema de los refrigeradores que no han visto cambios desde su creación en los años 30. El diseñador ruso ha dado a conocer un aparato de aspecto fresco lleno de su gel del futuro. Se llama el robot refrigerador y utiliza una sustancia similar a un gel que una vez insertada dentro de él acelera el enfriamiento de la comida. El diseñador fue uno de los 25 finalistas en el concurso Electrolux Design Lab que desafió a los participantes con la tarea de rediseñar los electrodomésticos para el futuro. Esta nevera no tiene un motor u otra tecnología tradicional como la mayoría de las neveras. El gel hace todo el trabajo, así el 90% del aparato es de espacio real útil. Les queremos presentar aquí en 3C News el tráiler de Ash vs Evil Dead. El esperado salto a la pequeña pantalla de la icónica saga de Sam Raimi, Rob Tappert y Bruce Campbell presenta el teaser tráiler y también sus carteles. Ya se sabe que la serie nos devolverá el icónico personaje de Ash que tras tres décadas eludiendo su responsabilidad en la lucha con los demonios deberá volver de tajo cuando la humanidad se vea amenazada. Aquí está un pedacito de Ash vs Evil Dead. Desde que apareció en la imaginación de George Lucas hace casi 40 años y hasta nuestros días, Star Wars se ha convertido en un referente obligado de la cultura popular. Tanto que el 4 de mayo de cada año se celebra en todo el mundo el día de Star Wars. May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. O May the Force be with you, que el 4 de mayo esté contigo. A propósito de Star Wars, cuál es su película favorita de la saga más famosa de la historia del cine. Número al 13 News, arroba canal 13. Y recuerde que en cualquier momento más 13 News.